¿Qué onda gente bonita? ¿Cómo están? El día de hoy damos inicio nuevamente a la etapa 2 de nuestra causa principal de Reto Chiapas. Obviamente iremos progresivamente visitando diferentes destinos, siempre con las medidas sanitarias correspondientes. Lavado de manos constante, uso de cubrebocas en espacios públicos, ni cerrados, ni la sana distancia. Y hoy quiero mostrarles un lugar que vale la pena visitar. Son las Cabañas Totem. Se encuentran en el municipio donde nosotros residimos, San Cristóbal de las Casas Chiapas. Es un lugar donde te puedes venir a hospedar con la familia, disfrutar de ese contacto directo con la naturaleza. Es un lugar único en San Cristóbal de las Casas. Acompáñenme a rodar con causa y a disfrutar de este bello lugar. Acompáñenme a rodar con la familia, a mi abgo. Conrado. Acompáñenme a rodar con la familia, a mí abgo. Vamos a quitarnos el cubrebocas para poder platicar un poco, respetando la sana distancia. Estamos con nuestro amigo Pepe Robelo, dueño de las cabañas Tótem. Pepe, gracias por recibirnos. Es muy hermoso. Un gusto tenerte aquí, Armando. Esta es tu casa y saludos a tu papaya y a todo el grupo de motociclistas. Muchísimas gracias. Pepe, cuéntanos, ¿por qué Tótem? Tótem, bueno, es una influencia del norte de Canadá porque hace unas esculturas que se llaman Tótem y significa el espíritu de la tribu. Ah, perfecto. Entonces lo que yo quise hacer es una fusión de culturas y hacer un tótem aquí con escultores, con un escultor local y plasmar lo más importante simbólicamente en la cultura indígena de aquí de Chiapas. Perfecto, Pepe. Te puedo mencionar, por ejemplo, el tótem. Es lo que te iba a decir. El tótem que tenemos aquí construido, tenemos en la parte de arriba tenemos un tucán, después le sigue un jaguar, que es muy representativo aquí, después sigue un pacal, que tiene joyas, incluso jade y textiles. O sea, literalmente es una representación de Chiapas. Exactamente. Muy bonita obra. Pepe, cuéntanos sobre la ubicación. Mucha gente la ha visto, ya ha visto las cabañas en redes sociales, pero quieren saber exactamente en dónde se encuentra ubicada y a qué tiempo está en el centro histórico. Sí, entonces ya ubicando la Uniche en un sencillo en el navegador, ubicando las cabañas y están en la avenida Campanario. Perfecto. De hecho, amigos, cabe recalcar que el acceso está totalmente pavimentado. O sea, no hay ningún pretexto para decir, oye, traigo coche, ¿será que el acceso está difícil? Señores, está totalmente pavimentado, no hay ningún problema. Los servicios, Pepe, de Cabellas Tótem. Sí, mira, tenemos 13 cabañas para hospedaje. Tenemos cafetería, ahorita por la contingencia la tenemos cerrada. Y también quiero recalcar que aquí el hospedaje es de sana distancia, porque hay bastante espacio entre cabañas y tienen accesos independientes. Sí, es lo que estábamos percatándonos hace un momento que, pues ahora sí que aquí sí se respeta la sana distancia. Vi a tu personal limpiando con trajes, caretas, cubrebocas, sanitizando o desinfectando. La verdad es que este tipo de espacios siento que valen muchísimo la pena, porque realmente están acoplándose a la nueva normalidad. ¿Tú qué opinas acerca de esto, Pepe? Sí, pues es muy importante como empresarios buscar la seguridad del cliente, como tú dices, sanitizando en este ejemplo. Y aparte pues brindándoles seguridad y comodidad. Y pues sí, es hacer todo lo posible para que esté muy limpio las cabañas. Pepe, ¿cuál es la cabaña más pequeña o para cuántas personas es la cabaña más chiquita que tienes? Y chiquita me refiero a la capacidad de personas. Bueno, tenemos cabañas duplex, que son dos cabañas en una, se puede rentar la mitad y se puede rentar desde dos personas hasta seis personas. Ok. Y tenemos cabañas ya grandes de diferentes capacidades. La que tiene más capacidad es para 11 personas, que es la cabaña presidencial al fondo. Sí. Y tenemos una cabaña para recién casados, que es de dos personas. Perfecto. Tus redes sociales, Pepe, ¿cómo te podemos encontrar? Sí, por Tottencabañas. Tottencabañas en Facebook. Y en Instagram Tottencabañas. Tottencabañas. Amigos, si quieren información sobre los costos, no duden en contactarse. Pepe con todo gusto los va a atender, les va a resolver cualquier tipo de duda. Y créanme, no se van a arrepentir de visitar este hermoso lugar, de hospedarse. Pepe, invita a la gente a que los visite. Los esperamos, los esperamos para que nos visiten y que aprovechen la naturaleza y que al mismo tiempo estamos cerca de la ciudad de San Cristóbal. Y para que vengan con sus motos, podemos hacer eventos de motos también. La carnita asada, ahí son las tomas de donde está el asador, está el área para que se estacionen las motos. O, obviamente, si estás fuera de este mundo del motociclismo, también puedes venir con tu familia. El estacionamiento está súper amplio para la camioneta, para el coche. Créanme que tiene todos los servicios necesarios. Y es una opción increíble. En un futuro, perdón, en un futuro vamos a volver a las actividades con los eventos. Un gusto, Pepe. Igualmente. Gracias. Gracias, amigos. Nos vemos. Esto fue Cabañas Tottencabañas en San Cristóbal de las Casas Chiapas. No olviden visitar sus redes sociales, Facebook e Instagram. ¡Suscríbete! ¡Cheers! ¡Suscríbete al canal!